Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Todo lo hermoso, todo lo bello tiene sus momentos de gloria Pero tarde o temprano pasan En esta vida, amigas, amigos, todo es efímero En esta vida, todo lo que tiene vida también tiene muerte Y así, lo hermoso, lo bonito, lo bello, tarde o temprano se acaba Y nos deja o bien un amargo sabor de boca o bien un dulce recuerdo Por ello, amigas, amigos, todo lo bello, todo lo hermoso Hay que saberlo apreciar, hay que saberlo aquilatar en su momento Después, será demasiado tarde Les recuerdo, todo lo bello, lo hermoso, tarde o temprano Se desvanece, se acaba y pasa